Acompañar a Cristina en la lista Primera de la Patria como consejero titular, junto a la compañera Karina D'Amelio de la localidad de Macachín, del sur de nuestra provincia, es un gran desafío, que lo tomo con alegría, que lo tomo con orgullo, pero con mucha responsabilidad y sobre todo las cosas siendo coherente y leal con mi historia política como militante, porque siempre lo dije, lo sostengo, Cristina es mi madre política y como no podía estar, ¿no? ¿Qué se pone en juego en esta elección interna del PJ? Claro, lo que se discute o se pone en juego es la importancia de dejar en claro cuál es el rol que tiene que tener el peronismo y después de establecer marcos generales de actuación frente a un gobierno nacional unitario, antifederal, ajustador, que abasalla los derechos de todos los argentinos. Y en esos marcos de actuación lo que se tiene que prevenir es que ocurra lo que pasó con algunos gobernadores peronistas, como por ejemplo el de Tucumán o el de Catamarca, que votaron en favor del ajuste universitario de los cuidados. Eso no puede pasar. Por eso es necesario que se discuta la presidencia del PJ. Hoy no tiene conducción, hoy no se está discutiendo los problemas, las necesidades de una sociedad que va cambiando y la verdad es que hay que discutir política en el presente y en el futuro. Y entiendo y estoy convencido de que Cristina es la mejor para esto porque primero por todos los derechos conquistados durante su dos presidencias, por su coherencia política, porque además estoy convencido de que es sinónimo de esperanza y bienestar, porque siempre estuvo parada frente a la defensa de los más humildes, promovió el ascenso social del pueblo y después porque, como te decía, Dios está dando las discusiones que nos está planteando la sociedad. ¿No se esperaban en este contexto, hace un año atrás, pensar que el gobierno libertario podía avanzar tanto como lo hizo y llegar a la situación que se tiene hoy por hoy? Y la verdad que no. Nosotros volvimos para ser mejores y no fuimos mejores. Y la gente lo definió en las urnas. Pero la verdad que era impensado, era impensado más allá de que mi ley en cada uno de los discursos decía que iba a hacer todo eso era impensado. Y el impensado también que gobernadores peronistas sean complices de esto, por eso digo que necesitaría una cabeza. ¿Una cabeza porque hoy por hoy la unidad está lejos de darse en el partido? Mirá, la unidad no se dio, por eso tenemos que estar más el 17 de noviembre. Quintela es un gran compañero, es un gobernador que se opone a mi ley y eso hay que destacarlo. Pero le va a ser realmente complejo a Quintela llevar adelante la conducción del PJ. ¿Pero por qué le va a ser complejo? Por lo extorsivo que es el gobierno nacional para con los gobernadores. Y la verdad que ese problema Cristina no lo tiene porque ella no es ni gobernadora ni intendenta. No la pueden condicionar. Silueto también es víctima de esa extorsión, ¿no? Todos los gobernadores son víctimas de la extorsión. Por eso creo que es necesaria una cabeza. Hoy la dirigente con mayor lucidez para pensar y preparar las bases y la plataforma política para construir el peronismo en el 25 y en el 27 es Cristina.